Chicos, vamos a cambiar de asunto porque en la isla de Tenerife, pues mira, el poder va y viene y las mociones de censura pues es algo que es un elemento democrático al que todos estamos acostumbrados, pero se ha producido la primera en la isla de Tenerife con bastante significado, es llamativa y sobre todo con un municipio en el que nosotros entendemos que no beneficia para nada esta inestabilidad. Arico tiene todo lo malo de la isla y está hecho unos zorros, ese hueco en mitad de la plaza, no sé, aquí los parques eólicos, es todo como un lío, la planta del PIRS que está allí, bueno, en fin, podríamos hablar mucho largo y tendido de Arico, un municipio también muy rico en patrimonio histórico, artístico, etcétera, etcétera, y que es uno de los grandes olvidados. Bueno, pues como les contamos, el pasado 11 de noviembre fue presentada ante los medios de comunicación una moción de censura contra la alcaldesa de Arico, la socialista y senadora por Tenerife, Olivia Delgado. Los promotores de la censura a la alcaldesa justifican esta medida por la urgencia y falta de consenso en la resolución de problemas graves que afectan al municipio del sur de la isla. Y le queremos dar traslado a la ciudadanía del municipio de Arico, pero también a la ciudadanía de la isla de Tenerife, que hoy nos hemos visto obligados a tomar la responsabilidad del rumbo en el gobierno del municipio de Arico. Un gobierno que se precie, un gobierno que respete a su ciudadanía, no puede permitir que existan trabajadoras de la limpieza con seis meses sin cobrar, sin poder atender desde el municipio el pago de las facturas, el pago de los proveedores. Un municipio que se precie no puede tener a su policía local sin medios de comunicación para atender las situaciones de emergencia. Ahora mismo tenemos a la policía local sin telefonía móvil. Un municipio que se precie no puede tener a los servicios sociales sin telefonía móvil, sin medios de comunicación para atender los problemas que pueden surgir en el municipio. Por todas estas razones, hemos llegado a la conclusión de que el municipio tenía que dar un giro de rumbo, tenía que cambiar. Llevamos cinco meses donde las facturas del municipio, en torno a 1.200.000 euros de factura, no se pagan por una decisión unilateral de la alcaldía. En Coalición Canaria de Arico creen que la moción de censura es necesaria porque en cinco meses de mandato de Olivia Delgado, el municipio está fatal y además la alcaldesa se niega a levantar reparos de asuntos urgentes para el municipio de Arico. Yo quiero manifestar hoy, día 11, que Coalición Canaria de Arico ha hecho un esfuerzo, un acto de responsabilidad, sentándonos a la mesa con los compañeros de Primero Arico y los compañeros del Partido Popular. Y siendo la fuerza más votada en las pasadas elecciones dentro de los grupos de la oposición, pues hemos decidido dar el paso de presentar esta moción de censura al Partido Socialista y a su alcaldesa Olivia Delgado, porque el rumbo que estaba cogiendo el municipio en estos solo cinco meses de legislatura eran terribles. Ella se pegó todos los cinco meses haciendo oposición a la oposición, porque todo era culpa del gobierno anterior. En el Partido Popular de Arico, ¿piensan que es necesaria la estabilidad y la solidez en el gobierno de este municipio del sur de Tenerife para que esta localidad esté donde se merece? Hablar de áreas de alcaldía, hemos pensado entre las tres formaciones que lo más importante era afrontar estas cuestiones que estamos comentando y a partir de ahí, pues que la alcaldía sea para Sebastián no es un escollo para formar un grupo de gobierno sólido y sobre todo estable. No es una lucha de poder este grupo de gobierno, ni mucho menos, sino es una lucha por sacar este municipio adelante. Según el diario de avisos, la actual alcaldesa, la senadora socialista Olivia Delgado, dijo tras la noticia que después de esta moción volverá a atardecer y a salir el sol. Y deja caer que esta es una operación orquestada por el actual jefe de prensa del gobierno local que pasaría de ser un autónomo a personal laboral durante tres años. La moción se presentará el próximo 25 de noviembre en el pleno previsto en el ayuntamiento de Arico. Chicos, ¿qué podemos opinar sobre? Les advierto que nos hemos comido todo el tiempo con las elecciones y que tenemos que ir un poco breve. Salvo en el mandato pasado, que también hubo una moción de censura para expulsar del gobierno a Olivia junto con el Partido Socialista. Arico ha sido gobernando históricamente por el Partido Socialista. La situación a donde llegó en el mandato pasado, que es cuando yo tenía conocimientos de las carencias económicas que tenía el municipio de Arico, que también gracias a los decretos que salieron del gobierno nacional, del Partido Popular, pudieron solventar un poco las deudas que tenían con respecto a terceros. Y fue en el mandato pasado, cuando en un pacto de también Coalición Canaria con el Partido Popular, bueno, pues empezaron a intentar levantar lo que es el municipio. Esta vez, bueno, pues se vuelve a iniciar el mandato. Olivia junto con... Cinco meses. Sí, Sebastián Martín. Bueno, pues llegan a este pacto y cinco meses después, pues ese acuerdo realmente, porque es Sebastián Martín el que abandona al Partido Socialista y, bueno, pues se vuelve a unir con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Sobre todo también cuando una persona que dice representar a su municipio acaba presentándose también al Senado, pues poco flaco favor hacia un municipio que necesita, bueno, pues la presencia de un alcalde o una alcaldesa de manera permanente para estar preocupado por los asuntos del municipio. Dicen que, sí, desde los convocantes de esta moción, miren, el gallo está aquí con nosotros. Solo hay gallos aquí, no hay gallina, hay mujer gallina. Hay pollos y gallos, no hay gallina de paridad aquí. Aquí la ley de paridad no existe, solo gallos. Solo aparecen pollos y gallos. Pero yo sigo pensando que aquellos blancos es una gallina, porque aquello no le sigue. Lázaro sabe que es un pollo. No sé, llevamos tres pesas aquí y la gallina no le crece. A ver, hay cuestiones en arico que se supone que con esto, esto, el gallo no quiere que hable de arico. No, 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 no estaba acuerdo. No, no quiere que hable de Pepe, porque habla cuando habla de a la sal. Bueno, hay trabajadores de Rallons en arico que, 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 que están sin cobrar la guardería, según se, eh, nos cuentan, eh, los tres convocantes de esta, de esta emoción de censura, también tiene, tiene problemas. Tampoco quiero el presentador. Son señales estas del universo. No, no, nada, pero el gallo robo, eh, ahí lo veo. Bueno, que a mí no me pique. Y que, bueno, iba a decir otra cosa, pero no. ¿Cory? Bueno, yo lo que creo que con el tema de la emoción de censura, eh, viene dada, según lo manifiesta, porque teniendo en cuenta que el primer arico, ¿no?, que es quien realmente. Sí, que es como si fuera Podemos, mmm, 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 mmm. No, más Nueva Canaria. Este ha estado en todos los partidos, ¿no? Y, no, con una agrupación más local, ¿no? Es una agrupación más local. Es una agrupación más local, ¿no? Que, con... Estuvo un acuerdo con... Él empezó con Si se puede, o sea, Sebastián Martín empezó con Si se puede, y luego, pues, se reconvirtió en... En el primero arico. Tuvo el primero arico. Tuvido a acuerdo con Nueva Canaria. Por eso te digo que es un tema ya que yo creo que... Tema local. Incluso más local, ¿no? Hablan de la inactividad del municipio de... Es que, perdona, Cori, es que me estaba acordando, digo, voy a decir arico a ver si el gallo viene, pero no. No, ya le cogió miedo, se fue. Habló con Si se fue. Sí, sí, ya vino. Voy a poner orden aquí. Nos dio su mensaje y yo tomo nota. No, bueno, por la inactividad que se está dando en estos últimos meses, también es verdad que, bueno, una persona como Olivia que compatibiliza, por así decirlo, por lo... Yo no puedo asegurar esta afirmación que voy a decir, pero me han dicho que pasa mucho más tiempo haciendo sus labores en el Senado que como alcaldesa, ¿no? No puedo decirlo con seguridad, pero en el caso de que sea cierto, creo que Arico necesita que su regidora esté, ¿no?, pues tan... en todo el tiempo que sea necesario para sacar esos problemas que tú mismo acabas de definir, que el municipio de Arico precisamente es el que se lleva todas las papeletas de... Todo lo chungo de Tenerife se lo lleva Arico, ¿no? Y tenemos que empezar a ser un poco solidarios el resto también y empezar a fijarnos más en Arico, ¿eh? Y realmente luego también decía el Partido Socialista que, bueno, que este señor dentro de lo que era el pacto, lo había dicho por el todo, era la mala gestión que durante tantos años Coalición Canaria había dejado en Arico. Pero yo creo que sí, tú puedes decir esa valoración, ¿no? Pero si lo que tú has planteado, este pacto funciona aún peor desde tu criterio, está la moción de censura que, bueno, como ya lo dije antes, que es legítima y que luego después también el Partido Socialista ha convocado pues una manifestación que yo creo que ahí es un poco una pataleta, ¿no? Porque realmente cuando el Partido Socialista hizo la moción de censura en el Cabildo, yo no vi a los miles de afiliados que tiene Coalición Canaria, ni convocamos para que se hiciera una manifestación, ¿no? Entonces lo digo que, bueno, la democracia, el juego democrático es el que está, no sé, al final, el 25 de noviembre como el fruto en ese sentido, pero entiendo que si el Partido Popular, Coalición Canaria es ahí el primero Arico, hablan de esa inactividad, hablan de levantar el tema de los reparos, incluso podríamos hablar si los reparos han sido en épocas anteriores o no, pero la cuestión es que hay que sacar los municipios, el municipio adelante, totalmente legítima y desde aquí pues esperar que el municipio de Arico pues sea lo mejor posible, ¿no? El que sea, la decisión sea lo mejor para ellos. Sí, porque está en una situación endiablada, ¿verdad? Desde y enrocada y enroscada desde hace mucho tiempo Arico, ¿no? Sí, yo solo quiero aclarar una cosa, Saida, el PSOE no ha gobernado tanto como Coalición Canaria-Narico, ha sido más Coalición Canaria quien ha gobernado durante los últimos muchos años más que el PSOE, que da igual, es decir, una cosa que quede claro, yo estoy en contra de la duplicidad de cargos, rotundamente en contra, se llame Olivia, se llame Saida o se llame Cori, es decir, rotundamente en contra. A lo mejor es una cosa distinta a ser concejal de un área que a lo mejor tener la responsabilidad de un municipio. No, 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 estoy totalmente de acuerdo de decir cuando... Porque el Partido Socialista, el PP y Coalición Canaria tienen bastante gente para desempeñar un cargo, o sea, no puede ser que una persona, y ojo, y el PSOE ha hecho algunas duplicidades y estoy en contra. Yo la moción de censura naturalmente es legítima, es cierto que en el cabildo no viste ningún manifestación, pero yo ni cosi las viví, ¿eh? Y vivimos insultos cuando presentamos la moción de censura contra Coalición Canaria-Nicó, o sea, que todos los partidos convocan a sus militantes o a sus allegados para manifestarse. No va a quedar en nada porque la moción va a salir, es legítima, es legal, y no queda otro remedio que aceptarla y acatarlas, como cuando las presentamos nosotros o cuando nos la presentan a nosotros. Y ya te digo, lo único que le pongo en contra a Sebastián, está claro que no hubo entendimiento y es verdad que no se puede pasar. Sí, bueno, luego se ha dejado caer que es que Olivia tiene mal carácter y que es imposible. Bueno, eso lo pudo... Yo creo que no es así, pero bueno, se puede comprar. Ahora, decir, que los pagos a proveedores, oye, es que ustedes fueron los que generaron la deuda en la anterior legislatura y en la anterior, es decir, no puede echar la culpa a Olivia, porque no... Y Olivia a lo mejor porque no levanta reparos, ¿qué es lo que significa levantar un reparo? Porque yo levantar un reparo hoy en día significa estar en la Fiscalía mañana. Esto depende, esto depende. Bueno, mira lo que le pasó a López Afonso, ¿sabes? No, pero a ver, no, no, no mezcles cosas, chiquillo, de verdad. Levantar un reparo, levantar un reparo. No, él no levantó ningún reparo. Me parece que no va a pasar en el tiempo de publi hoy. No levantó ningún reparo. No, 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 que López no... ¿Hubo un informe en contra? Que no, chiquillo. Luis, ¿cuánto tiempo? Que López simplemente autorizó la celebración de unos mercadillos que se venían haciendo desde la época de... ¿Pero a quién se los autorizó? Autorizó la celebración. ¿A quién? ¿No fue el levantamiento de reparo? No, no, que va, autorizó la celebración. No, vamos a ver, no es que hubo un informe de la policía local, Saida, por eso lo inhabilitan. A ver, la policía local, bueno, no, no, no. Bueno, lo buscamos y lo traemos de tarea para la próxima. No pasa nada. No había milita por qué reparar ningún reparo. Ya me autoinvité yo solo. Primero que nada, porque López no podía levantar ningún reparo porque era un simple concejal. Y los concejales no reparan, no reparan. Es cierto que era concejal. Era concejal, con lo cual, entonces no levantó ningún reparo, es lo que te vengo a decir. Con lo cual, cuando digas las cosas, cuando digas las cosas, el informe era que no existía una ordenanza de mercadillos que autorizara la celebración de un mercadillo. Pero como se venía autorizando, mi pregunta es, el informe es quien va dirigido. De verdad, eso si quieres hablamos de un tema aparte porque es distinto. Pero volviendo al tema de los reparos, hay que ver los reparos, hay que ver si son reparos que se pueden levantar o reparos que no se pueden levantar. No tenemos la información, ni tú tienes la información, ni yo tengo la información. Yo no levantaría un reparo con informes favorables. Pero, por ejemplo, reparos que se ponen y que se levantan. Bueno, pues cuando tú le debes dinero a una empresa porque se te ha acabado el contrato y esa empresa sigue prestando el servicio porque son servicios esenciales, el interventor tiene la obligación de repararlo. Y tú, como alcalde, tienes la obligación de decir, pero esta gente es que está prestando el servicio. Y entonces levantas el reparo y le pagas a la empresa. Pero estás diciendo que la intervención hace un reparo favorable. No, la intervención no hace reparo favorable. Bueno, o hace un informe favorable. No, no hace un informe favorable. La intervención cuando... Lina. Venga, sí. Es que claro que yo no te voy a explicar cómo es la vida de un ayuntamiento. La intervención cuando repara siempre es un reparo por algo. Puede ser un reparo suspensivo, es decir, que el contrato o el procedimiento no puede seguir de ninguna de las maneras. O un reparo diciendo, esto está mal, pero bueno, si corriges esto, esto y esto, puede salir adelante. Es decir, no sabemos... Por lo tanto, el técnico en forma favorable, o lo dice que es favorable, que no se va a acoger a ningún problema legal. El técnico en este caso, al que tú te denominas técnico, se llama interventor, que es un habilitado nacional, o habilitada, que yo no sé lo que tiene allí. No, los interventores son habilitados nacionales. Por la comunidad. No, por el Estado. Hombre, te pongo el ejemplo. En ICO está un psicólogo de interventor. Bueno, pero es funcionario y está haciendo un tema de infusiones. Por eso me estoy diciendo. Pero que bueno, que una vez que tú asumes como funcionario, seas de donde sea, el cargo de interventor, tienes la misma responsabilidad penal que un interventor con su plaza en propiedad. Exacto. En eso estamos de acuerdo. Entonces, pues hay que ver, no sabemos qué es lo que nos está pagándose, qué es lo que nos está levantando, no tenemos esa información. Entonces, hablamos, hablamos por hablar. Pero te digo, yo creo que en realidad la gente, vamos, los concejales y las concejales que son los que están allí y han decidido, y al final es un tema democrático, pues vamos, si lo han hecho es porque... Lo verán claro. No, está claro que una moción de censura es democrática siempre. Aparte que es muy difícil que una persona que está tres días en Madrid, tres, cuatro días en Madrid, por las comisiones, las reuniones, no sé qué, esté pendiente del día a día del municipio y de sacar adelante y de mirar los informes y de hablar con... Aricos es un municipio muy extenso en territorio, ¿verdad? Poco poblado, pero con cosas muy importantes para el resto de la isla que gestionar, ¿no? Pero que sí, yo solo estoy diciendo, a ver, yo no estoy para nada ni siquiera cuestionando la moción de censura, lo que estoy diciendo es que no digas que es un problema de pago a proveedores. Y que Olivia se pasa cuatro días, tres, dos, no sé cuántos en Madrid, y que hay una pérdida de confianza. Pero una cosa llevará a la otra, si tú no estás delante de los papeles, llamando al funcionario X, llamando al funcionario Y, para saber qué es lo que pasa, cómo se puede solucionar, cuáles son los problemas. Pero ahora viene el consejero de Hacienda, Saida. Pero, pues, yo qué sé, dímelo tú, yo no lo sé quién está del consejero de Hacienda, pero entiendo que será algún socialista. No, teniente alcalde. Bueno, pues será socialista. Bueno, no, el primero aricos. Bueno, que sea el primer teniente de alcalde, que no sé el área que le corresponde, pero hay más cosas, quiero decir, que cada área lleva su... Pero lo que está claro es que un alcalde no puede estar en un municipio con problemas los lunes y los viernes, que pueden ser, entre comillas, los días que le quedan libres del Senado y de estar en Madrid. Vale. No es posible, chicos. Es que yo no estoy justificando eso. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo antes de la cáscara de plátano y del aguacate de oro, que nos van a tener que dar tres horas en Canal 10. Yo la acepto, no pasa nada. No, no, y yo, pero, bueno, tendríamos que hablar, Sandro Pérgola. Descanso, tú sabes, ¿no? Sí, sí, tendríamos que hablar ahorita. Pero se nos queda en el aire tema carreteras, que aquí nosotros le damos viajes al cabildo con las carreteras. Y hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha paralizado la ampliación del tercer carril de la Tenerife 1. La decisión de este tribunal anula el proceso de expropiación de terrenos. La zona afectada está en la rotonda de Oroteanda, Las Chafiras, y según esta sentencia, la declaración de impacto ambiental había sido prorrogada por la CONMAC en 2017 y queda anulada, atendiendo el recurso de unos empresarios de la zona. Otro asunto de carreteras que teníamos pendientes era la firma del contrato de inicio de obras del tramo del tanque Santiago El Teide. Este contrato es firmado por el Gobierno de Canarias y la Unión Temporal de Empresas FCC, El Silbo y CIOXA y Narsa por un valor de más de 240 millones de euros. El tramo va a tener una longitud de 11,3 kilómetros y va a permitir ahorrar 45 minutos con respecto al tiempo que se tarda en el recorrido actual. La actuación más importante de este proyecto es la realización del túnel de Erjos, como les contábamos antes, que va a tener una distancia de más de 5 kilómetros y que va a discurrir por debajo del macizo de Teno. Este va a ser el túnel más largo del archipiélago. Esto yo lo dejo para la semana que viene. Chicos, se nos queda pendiente también la recogida de residuos, los plásticos, las colillas y todo esto en el litoral, que supongo que abordaremos la semana que viene. Rallons se nos queda pendiente, pero estamos con el ojo puesto. Ojo a Rallons y a sus trabajadores, que además esto yo creo que esconde una problemática más profunda, que es el de las concesiones y todas estas cosas. ¿Y de quién se presenta a esas concesiones de servicio público? Zahida, aguacate de oro, cáscara de plata. El aguacate de oro para los trabajadores y trabajadoras de Rallons, que lógicamente están pasando una etapa infernal en sus vidas, porque lógicamente estar siete meses sin recibir su salario. Nosotros en el Ayuntamiento de Santa Cruz, también con esa empresa que prestaba el servicio de seguridad, también tuvimos muchísimos problemas por lo mismo, por impagos y demás. La parte positiva es que una vez se soluciona este problema y cambian de empresa, los trabajadores sí cambian a la nueva empresa. Por eso ese aguante que están teniendo, pues... Claro, en este momento si lo dejan, pierden todo. Pierden todo, no lo pueden dejar, porque en este tipo de contratos opera la subrogación de trabajadores, con lo cual tienen que seguir aguantando y de ahí mi aguacate de oro para ustedes, porque lo tienen que estar, es una situación terrorífica. Se suma Canal 10 a ese aguacate. Y la cáscara de plátano, pues como no podía ser de otra manera, a Pedro Sánchez y a su hemeroteca, que es la hemeroteca más destructora que he visto yo en mi vida política. Es decir, no se puede haber metido tanto, tanto, tanto la pata, como ha metido este hombre para luego, en 48 horas, cambiar lo que lleva diciendo años, que no meses, que no campaña, años, en un abrazo tan profundo y amoroso que desconcierta. El gallo no te ha interrumpido, ¿eh? Mira, el gallo en este momento es mi amigo. Está de acuerdo contigo. Ha permitido que des tu mensaje. Espérate a la cáscara de plátano mía. Bueno, pues para que te la vayas pensando, vamos con Cori. Gracias, Aida. Bueno, pues yo esta semana el aguacate de oro quería dárselo a la asociación que lucha contra fomentar la diabetes en Canarias y en Telerife, que precisamente hoy se está celebrando el día y que son muchos canarios y canarias que sufren esta enfermedad. Y la asociación, que ahora mismo está desarrollando un laboratorio está haciendo un trabajo impresionante para todo ese tema de sensibilización y formación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, y mi cáscara de plátano, yo la voy a repetir, la voy a repetir, pero yo voy a darle también la cáscara de plátano a Pedro Sánchez porque me voy a alegrar. Qué novedad que con el Sion Cane y el PP estén de acuerdo. Vamos a mandarle tantos. No, no te creas. No, no te creas. No, no, otra grande bronca. Mira que Pedro Sánchez le ha ganado elecciones. Mira que me duele, ¿eh? No, 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 porque yo se le voy a dar, no porque haya ganado, ¿no? Porque está claro que los datos son los datos. Yo se la voy a dar porque el pobre hombre que en su insomnio, ¿vale? Pues ahora va a poder dormir mejor, pero va a darnos la pesadilla peor que tenemos. La de Cori es una cáscara de plátano empática. Está teniendo empatía con Pedro Sánchez. No, no, no. Una cáscara de plátano porque de verdad que no, que no está, el hombre no es coherente ya con su argumento. Yo suscribo los aguacates de oro de ellos dos, además como sindicalista creo que todo aquel que está pasando las dificultades en su empresa o que está en el paro o etcétera, hay que ayudarlos. Y la cáscara, yo coincido con Saida y con Cori, también quiero darle la cáscara de plátano, perdón, el aguacate de oro a aquellos que intentan de luchar contra viento y marea para dialogar, para intentar llegar a acuerdos. Porque si lo pudo Nelson Mandela en su día cuando lo metió en la cárcel y lo crucificaron ahí dentro, puede cualquiera. Y la cáscara de... ¿Porque no lo llegaron a crucificar? No, coño, me refiero a la cárcel que lo tenían allí al pobre, vamos, no está para la diversificar, pero lo tuvieron allí marginado y lo tuvieron muchos años. Que Obama, por cierto, visitó esa cárcel. Y la cáscara de plátano, pues nada, a los de derechas que siguen intentando bloquear un gobierno, a pesar de que Pedro Sánchez ha ganado las terceras elecciones, porque ha ganado dos generales más unas municipales. Entonces, la cáscara de plátano que desbloqueen este tema... Mira la cara de Saida. Es que no ha podido bloquear nada cuando ni siquiera se han puesto en contacto con ellos, con lo cual aquí no bloqueó ninguno. Pero, a ver, y si hubiera contacto... Dos no se quieren o dos no se pelean si uno no quiere, como dos no se quieren si uno no llama al otro, y estas cosas... No, eso es que se quieren y se hacen... Pero, el amor se fomenta con el contacto, querido. Si hubiera llamada, habría propuesta del PP al PSOE, ¿eh? ¿Tienen algo que proponer? Vamos a ver, el que quiere ser presidente, ¿quién es? ¿Mi Pablo Casado? No, es su Pedro Sánchez. Bueno, aspiraban todos a ellos. Bueno, pero, a ver, ¿quién está conformando un gobierno? ¿Quién se puso en contacto con Iglesias? No, y aquí la historia ya es, ¿a quién le dan los números? Y punto, ¿no? A ver, Casado no iba a apoyar ni por actividad ni por pasiva. ¿Pero tú qué sabes? Pero, vamos, ¿por qué lo ha dicho? No, no sé ni yo que soy del partido. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Por qué lo ha dicho? No, no lo ha dicho, porque el día que tu presidente se estaba abrazando con Casado, resulta que estaba con Iglesias, estaba Pablo Casado en un comité nacional, valorando, no, 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 querido, valorando que qué hacíamos. No son creíbles ese acuerdo, como no es creíble que el PSOE apoya al PT en España, es que no es creíble. Pero hecho, fue Pablo Casado el que le mandó un mensaje a Pedro Sánchez. Hombre, ¿por qué ganó las elecciones? Nunca contestó, nunca contestó. Fue al día siguiente, lunes, cuando Pablo Casado llamé a Padre Sánchez. Nunca contestó. Y al tercer día se abrazó con Iglesias. Nosotros nos vamos a Publi y enseguida estamos de vuelta con Cori, que no la vamos a dejar escapar hoy. Continuamos enseguida con más aquí en la tertulia de Canal D. Ya, ahora vas a tener tu tiempo.